Felicidad social del pueblo. Estas son obras para la suprema felicidad social. Yo estuve leyendo ayer un artículo de la BBC de Londres. Ridículos, ¿oyeron? BBC de Londres, son unos ridículos. Burlándose del concepto de nuestro Bolívar, burlándose del concepto de nuestro Chávez y apoyándose en voceros de esta maltrecha burguesía parasitaria que hace vida política en Venezuela, bueno, sacando, como siempre, ellos declarando para malponer a Venezuela en el mundo y diciendo que el concepto de la suprema felicidad social es el asmerreír de Venezuela. Yo le pregunto a los trabajadores venezolanos, le pregunto a las mujeres, a la juventud, le pregunto a los militares, ¿el concepto de la suprema felicidad social es el asmerreír de nuestra patria o es una causa de todos o es un objetivo de todos o es una fuerza que nos motiva a todos o es un concepto que viene de Bolívar que respetamos profundamente, que estudiamos. Porque para la BBC de Londres es el asmerreír del mundo. Aquí está el asmerreír, miren, línea 5 del metro, la topa es el asmerreír de ustedes, una burguesía que desprecia al pueblo, que despreció siempre a Bolívar, que persiguió a Chávez hasta su tumba, pero no pudo jamás con Chávez, no pudo jamás con Bolívar, ni podrá jamás con el pueblo de Bolívar y de Chávez, no podrán jamás, sepan ustedes, burgueses parasitarios, continuaremos el desarrollo de esta patria, palmo a palmo lo continuaremos.